Me paso el día imaginándote, pegándote a mi cintura Quiero que se detenga el tiempo, que predomine la soltura Yo te querría para siempre, viviríamos divirtiéndonos Y si te beso un poquito lo hago despacito y se que te convenso Bésame, hace mucho estoy esperando, bésame, tengo gana de tus labios Bésame, hace poco te conozco pero bésame, bésame, quiero tu boca Bésame, hace mucho estoy esperando, bésame, tengo ganas de tus labios Bésame, hace poco te conozco pero bésame, bésame, quiero tu boca Soy el teorista, es un sentimiento, no puedo parar.